La palabra mándala es una palabra cuyo origen viene del sánscrito y significa círculo. Los mándalas son dibujos que representan el macro y microcosmos y cuyo propósito es armonizar el mundo interior con el mundo exterior. Además de esto, las características de tu mándala favorito podrían reflejar aspectos de tu vida y tu personalidad. Elige tu mándala favorito y a continuación descubre su significado. 1. Creativa y sensible. Posees una alta sensibilidad que te otorga una manera especial de percibir el mundo, la vida y las personas, y a través de la cual logras crear muchas y diferentes cosas. Eres una persona naturalmente creativa y eso se puede apreciar fácilmente en tu mundo, tu casa, tu habitación, las prendas que usas, los accesorios que te gustan, aunque del mismo modo, tu sensibilidad tan elevada te podría llevar con frecuencia a experimentar altibajos emocionales. Tu principal reto es aprender a controlar tus emociones. Recuerda que sin importar las circunstancias, podemos elegir mantener el control de nuestras emociones y nuestra vida, y que en la medida en que sea posible, es muy importante evitar tomar decisiones permanentes dejándose llevar por emociones temporales. 2. Entusiasta y productiva. Te caracterizas por ser una persona a la que le gusta emprender proyectos y que es muy buena para aportar nuevos enfoques para resolver diferentes problemas. Tienes una mente muy ágil, que la mayoría del tiempo se encuentra fabricando nuevos pensamientos e ideas, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo genera uno de tus principales desafíos. La falta de atención y concentración. Tu principal reto es aprender a mantener la concentración mientras realizas una tarea. Cuando empieces alguna labor, observa cuando se desvía tu atención a otra cosas. Amablemente vuelve a dirigirla hacia la tarea inicial. Cuando notes que te dispersas otra vez, vuelve a centrarte en la tarea y así sucesivamente, repitiendo el intento de mantenerte concentrado en ella. 3. Serena y conciliadora. La cualidad que más te caracteriza es la búsqueda constante de la paz y la armonía, en tu vida, en tu entorno y en la vida de las personas que más te importan. Es probable que en tu vida apliques la máxima. Es mejor tener tranquilidad que tener la razón, y por esto, evitas verte inmersa en discusiones, pues sientes que ellas consumen tu energía y alegría. Tu búsqueda constante de calma y tranquilidad te han hecho intentar pasar desapercibida, y en ese sentido, tu principal reto es aprender a diferenciar entre la humildad verdadera y la tendencia a suvalorarte a ti y a tus capacidades. Eres una persona llena de dones y talentos. Aprovecharlos con decisión no te creará problemas, al contrario impulsará tu vida y engrandecerá tu mundo. 4. Critica e integra. Te caracterizas por ser una persona con un gran sentido de equidad, el deseo de que se trate con justicia a los demás, pero ante todo con un compromiso superior con las cosas bien hechas. En este sentido, te aterra el conformismo y muchas veces piensas que la única y mejor manera de hacer las cosas es hacerlas uno mismo. Tienes una tendencia a trabajar más de los límites buscando que todo esté perfecto y por esta razón tu principal reto es poner atención a cómo afecta esto a tu bienestar. Comprende que esa voz autoritaria en tercera persona que te impulsa a buscar la perfección realmente no eres tú. Déjate tiempo para descansar y divertirte, pues muchas de tus grandes inspiraciones y mejores ideas te vendrán de la alegría. 5. Segura e influyente. Te caracterizas por ser una persona con una gran fuerza de carácter y la posibilidad de convencer a los demás a que te acompañen en casi cualquier tipo de causa. Es probable que en algún momento de tu vida te hayas sentido débil o vulnerable y por esta razón hayas desarrollado una actitud arrolladora que para algunas personas puede resultar intimidante. Eres un líder natural y por esta razón tu principal reto es aprender a utilizar el poder de liderazgo de una manera constructiva y positiva. Recuerda que eres capaz de influir en el mundo de muchas y diferentes maneras valiosas. 6. Generosa y cordial. Te caracterizas por ser una persona amistosa, colaboradora, muy noble y con una gran generosidad que te hace sentir las necesidades de tus personas más queridas como si fueran tuyas. Es posible que pases mucho tiempo de tu vida tratando de resolver asuntos de otras personas y por esta razón haya muchos asuntos en tu vida que aún no están resueltos. Tu principal reto es aprender a reconocer que tu principal responsabilidad es contigo mismo. Y aunque apoyar a las demás personas es maravilloso, es importante recordar que sólo cuando tu vida está en orden y tus expectativas y deseos están satisfechos, puedes pasar a solucionar los asuntos de otros. Lograr este equilibrio en tu vida te permitirá vivir más feliz, más próspero y de una manera mucho más sensata y real. Espero que te hayan sido muy útiles para tu vida. Muchas gracias por ver el video.